Como parte de la remodelación de las cuatro casas de salud del municipio de Ciudad Fernández, que tiene como principal objetivo mejorar los servicios de atención médica para la población, el alcalde Marco Antonio González Jasso encabezó la inauguración de la rehabilitación de equipamiento integral de la casa de salud ubicada en la cabecera municipal de Ciudad Fernández. La directora de salud, Jessica Ibed Gómez Muñoz, destacó que la casa de salud ahora cuenta con instalaciones modernas y mejoradas, proporcionando un entorno propicio para ofrecer servicios de calidad y calidez a la comunidad. En este lugar que ha sido mejorado y modificado, un departamento conjunto en el cual compartimos el departamento de Japán y el departamento de salud, y el cual ha sido mejorado para el servicio del pueblo y para que pueda continuar estando para acá. Estamos muy agradecidos de la oportunidad que tenemos de servir y estar trabajando todos los días. El presidente municipal enfatizó que esta acción es parte de un proyecto más amplio que abarca la remodelación de las cuatro casas de salud, con una inversión cercana a un millón de pesos. Se busca optimizar la infraestructura y equipamiento para asegurar un servicio eficiente y accesible a los ciudadanos. Ofrecemos este recurso adicional que viene a ser definitivamente un apoyo muy grande para nuestros médicos, para nuestros dentistas, nuestras enfermeras, que ofrecen todo ese esfuerzo todos los días en las casas de salud. Los trabajos consistieron en la rehabilitación estructural, retiro de 392.68 metros de impermeabilizante y colocación de la misma cantidad, construcción de 30.31 metros cuadrados de muros de alambre para división de oficinas y áreas de resguardo de medicamentos, pintura de 2.036.16 metros cuadrados en interiores, exteriores y plafones en las tres casas de salud, equipamiento de oficinas, suministro de 5 computadoras de escritorio, 5 impresoras de tinta continua, 6 escritorios, 5 archiveros de gaveta, 10 sillas secretariales, 30 sillas plegables para las áreas de espera, equipamiento para tensión dental, 1 unidad dental eléctrica, 2 cabitrones escariadores, 2 piezas de baja velocidad, 1 autocable, 1 robotín, equipamiento para tensión médica, 2 nebulizadores, 4 lápares de chicote, 4 bancos de altura, 4 oxímetros, 3 baumanómetros, 6 estetocopios, 4 estuches de diagnóstico, 1 báscula tenita para control nutricional. La inversión total para este proyecto de rehabilitación y equipamiento fue de 748.873 pesos, reflejando el compromiso del gobierno municipal con la mejora de la atención médica y la salud en Ciudad Fernández. Para Noticieros, Cable RB, Ana Ramos.